Una pierna que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente. Que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. Una pierna que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento, quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera llorar. Jatuninacaniniri, oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. Jatuninacaniniri, oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que fuera llorar, quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera llorar. ¡Suscríbete al canal!